¿Y en ese vaso qué bebes? Un zumo, hijo. ¿De qué es el zumo? De mandarinas, cojones, que no me gustan así, que me se quedan en el estómago. Ah, es natural el zumo. Sí. Pues ya tienes morro ya. ¿Qué le has hecho al zumo? No, pues te azúcar. Ah. Ah. Y la gente se piensa que es esto del bebiendo alcohol. Sí. Bebo lo que me se pone los cojones y hago lo que me da la gana. Pero es que luego dicen que lo que estás haciendo con los vídeos es incitar a la gente a que beba. Que beba el chiquirín. Pues me dicen que eso, digo, pues el whisky es cojonudo para el estómago. Pues eso no se puede decir, es mejor un zumico, agua. Ahora le diré que no dan agua de un calú. Pues claro. Si hay mucha. Los ha jodido. Cada uno beba lo que quiera. Yo beberé lo que me dé la gana. Y lo que quiera. Pero que bebes, whisky todos los días, ¿o qué? Sí, mira, aquí estoy bien y chica de whisky. ¿Y los calimochos? Los calimochos, pues si tu brazo que se me bebería. Yo bebo lo que me da la gana y lo que quiera. Y dice, oh, joder, le importa a nadie. Si tienen que atarlo, que vayan al médico y les visitará. Y que les haga caso al médico, no a los demás. Yo al médico no voy. Por la leche que me amé. Porque sé lo que me tengo que tomar. Y sé lo que tengo que hacer. Ya, que esto no. El que me quiera, el que no me haga caso. Pues eso va a que salga. Pues te están poniendo con el vídeo que hemos sacado del whisky. Que te dicen que eres alcohólica. Vamos a ser la gente tan corta. Tan cortica. Dice que es que lo único que estamos haciendo es que... Ahora, ¿qué pasa? Que la gente mayor tiene derecho a beber, ¿o qué? El que beba, beba. El que no ha bebido, se saca con el puto. Yo he visto a mi puta vida. Ahí te has emborrachado, ¿o qué? Nunca, jamás. En la vida. Y bien, trabajando, el bien de todo. ¿Cuántas enfermedades tienes tú? Hasta ahora ninguna. Ahora que me vengan. ¿Sabes cuál es el problema? Que encima la culpa la tengo yo. Por darte bebida. Que se meta cada uno en su casa. Que yo no me meto con nadie. Y haga lo que se les ponga a los cojones. Como lo que me se pone. Y por la tarde hago lo que quiero. No tengo dolor, no tengo nada. Dorme como un rey. Anda, las que a la cuerda.